El proceso de recolección de café ya inició en Pérez Celedón. Al finalizar agosto, Copeagri RL ya contabiliza unas 600 fanegas recibidas. Este 2021 la cosecha está adelantada con respecto al año anterior y ya se está trabajando de lleno. A nivel del cantón se espera una producción superior a las 200 mil fanegas y de esas poco más de la mitad. Lo recolectan productores asociados a la cooperativa, por lo que la meta es llegar a unas 110 mil fanegas. Ya arrancó la fiesta del café en nuestra región. La cosecha está adelantada con respecto al año pasado. Hoy ya tenemos más de 600 fanegas ingresadas. Tenemos diferentes centros de acopio ya prácticamente recibiendo todos los días y al cual nos da mucho ánimo, nos ilusiona porque, vamos a ver, si hay todavía una situación de pandemia que no podemos obviar y por eso hoy nos estamos dando la tarea de informar muy bien a los productores de todos esos protocolos que hoy hay que cumplir para llevar ese centro de acopio de la materia prima, para traer la mano de obra que se requiere para poder cosechar esas más de 200 mil fanegas que se tienen proyectadas para la región, de las cuales la cooperativa capta el 55%. Nuestra meta está por encima de las 110 mil. Con respecto a la mano de obra, indicó que se trabaja de lleno en el tema, pero en el caso del cantón no se requiere tanta extranjera, ya que muchos son vecinos o familia. Sin embargo, un sector más mínimo si tienen que traerla. El tema de la mano de obra es indispensable. Una de las grandes ventajas que tiene nuestra región es que no dependemos del 100% de mano de obra extranjera. Sin embargo, hay productores de determinado volumen que sí deben traer mano de obra. Entonces, el tema de la pandemia no se ha ido. El tema de los protocolos sanitarios debemos de acatarlos, desde las fincas, desde los albergues, desde el distanciamiento, del tema de cómo recolectamos por diferentes lotes, etc. Que la mano de obra no tenga tanta cercanía. Y luego cuando llevamos esa materia prima a los centros de acopio, que igual nosotros estamos informándole hoy a nuestros productores, deben de ir solos, ¿verdad?, a entregar esa materia prima. Debemos de tener ese distanciamiento. Tenemos que adaptar nuestros centros de acopio, que desde el año pasado lo hicimos, para poder contar con alcohol, que se puedan lavar las manos, etc. Entonces, son una serie de protocolos, igual en la industria, que debemos de implementar. Ojalá que todos estén vacunados, pero igual esta enfermedad no se ha ido, y por lo tanto debemos de acatar todos esos protocolos, todos esos procedimientos, para que esta materia prima que genera riqueza, pueda continuar siendo esa alternativa de desarrollo que nuestra región tanto necesita. En cuanto a la operación de toda la actividad en Copeagri, ya todo lo tienen resuelto. La operación de la cooperativa, desde el punto de vista de la maniobra necesaria para la operación de la industria, para la operación de los centros de acopio, eso hoy, gracias a Dios, lo tenemos resuelto. El 94% de nuestros productores entregan menos de 100 fanegas, mucho de su maniobra es familiar, pero como les decía, hay un segmento importante de productores que deben estar ingresando maniobra extranjera, que nosotros hemos estado a través de las diferentes plataformas, informando de esos protocolos que deben de cumplir para poder accesar a esa maniobra, que pueda ingresar a tiempo, y que, a diferencia del país, nosotros ya estamos cogiendo café. Hay zonas en las cuales ni siquiera saben dónde tienen el canasto, ya nosotros tenemos el canasto puesto y estamos con toda la ilusión de que los productores tengan esta información para que podamos recolectar a tiempo toda esa materia prima. En la cosecha anterior, 2020-2021, hubo afectaciones como el clima por las constantes lluvias y también con un faltante de mano de obra en algunos sectores por la pandemia. Las estimaciones que ha hecho al momento el ICAFE habla de cerca de 20.000 fanegas que se nos cayeron por estas dos situaciones que usted muy bien apunta, el tema del clima, con la afectación de todo el tema de los huracanes que tuvimos. Este año tenemos todavía una realidad de clima diferente que hemos visto que ya está impactando porque la evolución de la cosecha va más adelantada, lo decía inicialmente, que el año pasado, y eso nos pone en alerta, para que nuevamente esta proyección que hoy tenemos no tengamos, no suframos la caída de café y que la mano de obra pueda ingresar en momentos oportunos donde el productor lo requiera, donde el avance de la cosecha demanda más, que es entre noviembre y diciembre, y podamos nuevamente contar con una actividad fuerte que esté dinamizando la riqueza y que esté apoyando a nuestros productores. En Copeagri esperan que no sufran la caída de café y que la economía continúe con esta actividad.